El exceso de velocidad continúa dejando imágenes como estas. Para médicos tratando de auxiliar a pasajeros por la imprudencia de conductores avesados en las pistas limeñas. El accidente ocurrió en la Panamericana Sur a la altura del puente Primavera. Testigos señalaron que el vehículo de la empresa Gusixa, con placa ANW788, que iba con dirección a Lurín, hacía carrera con otro bus con el objetivo de disputarse más pasajeros. Lo que provocó que terminara impactando con fuerza en la parte izquierda de este auto negro de placa FOT376, dejándolo en la vía contraria. Al menos 14 personas resultaron heridas tras el choque. Aseguran que la lluvizna también fue un factor determinante para provocar la colisión. Afortunadamente, este accidente vehicular no dejó víctimas que lamentar. FOT376, ¿cuántas fotos? F75, F72, F75, F72.